Precisamente Rafael Poveda Televisión, Rafael Poveda RPB Noticias nos tiene este informe desde la capital de la República. Es la paz vista desde diferentes tópicas. ¿Qué colegas nos hacen este informe? A ver, ahí está la información, en directo. Saludos, muy buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cordial saludo desde Bogotá. La agencia de noticias RPTV les presenta el siguiente panorama informativo nacional. Soy Carlos Pérez Domínguez. Las altas temperaturas que ha registrado el país en los últimos días pueden tener repercusiones serias en la salud de los colombianos. Por eso el Centro Dermatológico Hospital Universitario Federico Lleras Acosta, en cabeza de su directora Claudia Rojas Daza, hizo algunas advertencias para evitar problemas en la piel. Estos rayos ultravioleta pueden penetrar y pueden ocasionar daños muy graves en la piel, que van desde quemaduras y desde hiperpigmentaciones hasta cánceres. La protección física es el sombrero de ala ancha, que tiene 7 centímetros de diámetro, utilizar mangas, siempre estar protegidos con mangas, tanto los brazos como pantalones largos. Con el panorama nacional, desde la agencia de noticias RPTV en Bogotá, les informó Carlos Pérez Domínguez, regreso con ustedes.